¿Qué es la explosión agrícola? A la modificación genética de las especies vegetales, hasta nuestras pobres vacas con sus emisiones de gas, son un enorme tema de discusión medioambiental en el mundo o de otras yerbas, de un viejo adversario que de vez en cuando cambia de ropaje. Sobre todos estos asuntos ya empiezan a escucharse algunos tambores de guerra, afortunadamente de guerra conceptual entre los partidarios de la producción a rajatabla y los preservacionistas a toda costa. El Estado deberá arbitrar y tomar las mejores decisiones, sean las que sean, deberán tener un ancho respaldo político para que tengan toda la legitimidad posible y puedan sostenerse en el tiempo contra viento y marea. Ahora, aquí de nuevo el sistema político tendrá que ser sincero y valiente, porque para cuidar el medio ambiente habrá que renunciar a algunas promesas productivas. O al revés, para sostener la producción habrá que rebajar la ambición de una naturaleza intocada. No juzgamos mucho en todo esto, tenemos que decidirlo entre todos y después enfrentar las consecuencias entre todos. La seguridad ciudadana es el último tema que estamos proponiendo abordar de inmediato en régimen de política de Estado. No lo incluiríamos si solo se tratara de mejorar la lucha contra un aumento de delincuencia tradicional. Creemos que no solo estamos frente a un escenario de números crecientes, sino ante transformaciones cualitativas. Ahora tenemos drogas, como la pasta base de muy bajo costo, que no solo destruyen al adicto, sino que lo inducen a la violencia. Y tenemos mafias enriquecidas, con amplia capacidad de generar corrupción en todas partes. Y tenemos operadores del narcotráfico internacional que usan el país para el tránsito, la distribución y el lavado de dinero. Aún, aún, somos una sociedad tranquila y relativamente segura en el contexto de este continente, sin vueltas. Pero lo peor que podríamos hacer es subestimar la amenaza. La sociedad ha levantado el asunto a los primeros lugares de la agenda pública y desde el sistema político tenemos que responder sin demora y a fondo. Educación, energía, medio ambiente, seguridad, son los temas para los que deberíamos definir estrategias orientadas a largo plazo y luego arroparlas. Debemos protegerlas del vaivén político para que puedan proyectarse en el tiempo y consumar sus efectos. Para todo lo demás, necesitamos que la política discurra en sus formas naturales, es decir, el gobierno en el gobierno y la oposición en la oposición. Con respeto recíproco, pero cada uno en su lugar. Como gobierno nos corresponde la iniciativa para trazar el mapa de ruta. Aquí vamos. Lo que hoy comienza se define a sí mismo entusiastamente como un segundo gobierno. Bueno, ya lo dijimos en la campaña, nuestro programa se resume en dos palabras, más de lo mismo. En primer lugar, vamos a darle al país cinco años más de manejo profesional de la economía para que la gente pueda trabajar tranquila e inventar tranquila. Una macroeconomía prolija es un prerequisito para todo lo demás. Seremos serios en la administración del gasto, serios en el manejo de los déficits, serios en la política monetaria y más que serio, perros en la vigilancia del sistema financiero. Pero, permítame decirlo de una manera provocativa, vamos a ser ortodosos, casi, en la macroeconomía. Y lo vamos a compensar largamente siendo heterodosos, innovadores y atrevidos en otros aspectos. En particular, vamos a tener un estado activo en el estímulo a lo que hemos llamado el país agrointeligente. El agrouruguayo está viviendo una revolución tecnológica y empresarial, creciendo muy por encima del resto del país. Los problemas son hoy otros. La sustentabilidad del suelo, la incorporación masiva del riego como factor de producción y, sobre todo, de mitigación ante la frecuente sequía. Los proyectos de fuentes de agua que involucren predios de diferente propiedad o multipredial, como se dice en la jerga, marcan una época y es un deber darles el máximo apoyo. Las políticas de reserva y de seguro son exigencias de la adaptación al cambio climático, la investigación, la recreación genética, la alta especialización en las ramas biológicas que nutren el trabajo agrícola de toda esta región, y la investigación definible como el último reservorio alimentario de la humanidad son para nosotros el capítulo central de una especialización que hemos dado en llamar el país agrointeligente. Queremos que la tierra nos dé uno y a ese uno agregarle diez de trabajo inteligente para al final tener un valor de once verdadero competitivo y exportable. No vamos a inventar nada, vamos con humildad detrás del ejemplo de otros países pequeños, como Nueva Zelanda o Dinamarca. Si el país fuera una ecuación diría que la fórmula a intentar es agro, más inteligencia, más turismo, más logística regional y punto. Por eso, esta es nuestra gran ilusión, permítanon soñar. A mi juicio es la única gran ilusión disponible para el país, por eso no vamos a esperar de brazos cruzados que nos traigan el destino o el mercado. Vamos a salir a buscarlo con decisión, pero también con seriedad. Apoyando solo aquellas actividades que una vez maduras tengan verdadera chance de subsistir por sí mismas. No queremos repetir errores del pasado. En particular, no queremos que nos vuelva a pasar lo que ocurrió en los años 50 al 70, cuando la sociedad, tal vez con buena intención, desperdició enormes recursos. En la quimera de industria es imposible. Ya una vez quisimos ser autárquicos y producirlo todo fronteras adentro. No fue mal. Bastante mal. Sería criminal no aprender de aquellos dolores y volver a una economía enjaulada y cerrada del mundo. Y si vamos a ser proactivos en ciertas dimensiones de la economía productiva, vamos a ser el doble de proactivos en la búsqueda de una mayor equidad social. Eso sí, nos vamos a esperar los sentados. Ahí sí, que no tenemos paciencia para esperar que la prosperidad resuelva las cosas por sí mismo. Tal como hizo el gobierno que termina, vamos a llevar el gasto social a lo máximo posible y vamos a sostener y profundizar los múltiples programas solidarios emprendidos en los últimos 5 años. Se ha bajado la indigencia a la mitad, pero aún queda un 2% de población en esa triste situación. El objetivo es terminar con esa vergüenza nacional y que hasta el último de los habitantes del país tenga sus necesidades básicas satisfechas en los términos definidos por Naciones Unidas. Pero con saciar las necesidades básicas hacemos muy poco. Hoy, después de años de prosperidad y de esfuerzo solidario, uno de cada cinco uruguayos sigue en condiciones de pobreza. Aún, si el país como conjunto le sigue yendo bien, estamos amenazados en convertirnos en una sociedad que avanza a dos velocidades. Unos recogen los frutos de un crecimiento acelerado, otros por retraso cultural y marginación apenas lo contemplan. No es justo, pero además es peligroso, porque no queremos un país que se luzca en las estadísticas, sino un país que sea bueno para vivir. Y no será bueno si la prosperidad y el bienestar de una familia se tiene que disfrutar con muros o alambres de púa. De nuevo, para enfrentar la pobreza, la educación es la gran fuente de esperanza. La escuela y sus maestros, con el ariete principal que hemos de usar, son el ariete principal que tenemos que usar para integrar a aquellos a los que la penuria dejaron al costado. El combate a la pobreza dura tiene mucho de acción formativa en la niñez, también en la adolescencia. A la cabeza de todas las prioridades va a estar la masificación de las escuelas de tiempo completo, seguido por el fortalecimiento de la universidad, el trabajo y el sostén de esa maravilla, que es el Plan Seibal. Tenemos una computadora por niño y por maestro, ahora vamos por una computadora por adolescente y por profesor, y por conexión a internet a todos los hogares del Uruguay. Si la educación es la vacuna contra la pobreza del futuro, la vivienda es el remedio urgente para la pobreza de hoy. Hoy, en primera instancia, desplegaremos un abanico de iniciativa solidario con la vivienda carenciada dentro y fuera de los recursos presupuestarios. Apelaremos al esfuerzo social. Vamos a demostrar que la sociedad tiene otras reservas de solidaridad que no están en el Estado. Me niego al escepticismo. Sé que todos podemos hacer algo por los demás y nos lo vamos a demostrar. Van a ver, aparecer materiales, dinero, cabezas profesionales y brazos generosos. Les apuesto a los escépticos que sí. No quiero olvidarme de nuestros pobres de uniforme. Las Fuerzas Armadas llenas de pobres van a ser parte del plan de emergencia habitacional. Y vamos a movernos rápido para aliviar en algo la penuria salarial que los aflige. Señor, es el pasado, no es excusa para que hoy no nos demos cuenta que una patria de todos incluye a estos soldados. Nuestro reconocimiento para aquellos compatriotas militares que sirven en Haití y han demostrado una admirable entereza y eficiencia solidaria. En estos años el Uruguay ha cambiado mucho y nadie discute que ha cambiado para bien. Allí están los números económicos y sociales de todos los colores. Pero hay un cambio menos visible. Imposible de cuantificar. Pero a mi juicio de gran importancia el cambio es la autoestima. El cambio es la manera que nos percibimos a nosotros mismos y a los horizontes posibles. Nuestros modestos éxitos nos han hecho más ambiciosos y mucho más inconformistas. Hasta cierto punto bienvenido el inconformismo. Bienvenido el cuestionamiento de viejas certezas. Y en esta línea bienvenido el profundo cuestionamiento del Estado uruguayo. Del Estado hacia adentro como estructura, como organización, como prestador de servicio. El Uruguay se mantuvo al margen de los vientos privatizadores de los años 90. Es más, la sociedad recibió propuestas, las consideró y las rechazó explícitamente. Estuvimos en la bandera de ese rechazo y no nos arrepentimos. Pero el respaldo de los ciudadanos fue un modo de propiedad social, no un modo de gestión de la cosa pública y menos a sus resultados. Es probable que aquellos eventos y estas confusiones hayan postergado demasiado la discusión franca sobre el Estado, sobre los recursos que consume, sobre la calidad de los servicios que presta. Hoy, una revisión profunda es impostergable, necesitamos evaluaciones serias, imparciales y profundas. Necesitamos números y comparaciones. Y con todo eso a la vista tenemos que rediseñar el Estado. Todos sabemos que puede ser más eficiente y más barato. Esta reforma no va a ser contra los funcionarios, sino con los funcionarios, o no se hará. Pero tampoco vale hacerse el distraído. El 80% de la eficacia del Estado se juega en el desempeño de los funcionarios públicos. La sociedad uruguaya ha sido benévola con algunos de sus servidores públicos y casi cruel con otros. Ha permitido que funciones sencillas que no requieren esfuerzo ni preparación desmedido se paguen en algunas oficinas siete, ocho veces más que los que recibe quien realiza un trabajo imprescindible y duro como un policía o un maestro rural. Cuando estas asimetrías duran un tiempo pueden considerarse errores o desaciertos. Cuando duran décadas más bien parecen manifestaciones de una sociedad que se va volviendo cínica. Del mismo modo la sociedad uruguaya ha protegido a sus servidores públicos mucho más que a sus trabajadores privados. Recordemos que en la crisis del año 2002 y 2003 casi 200.000 personas perdieron su trabajo. Se estima que otras 200.000 sufrieron rebajas en su salario y todos fueron trabajadores privados. Como bien ha dicho el presidente Tabaré esta es la madre de todas las reformas. No deberíamos permitir que esa madre nos siga esperando. Compatriotas, amigos que han venido del exterior ¿en qué mundo vivimos? No está fácil de saber me gustaría preguntárselo sin duda quienes tienen mucho mundo me atrevería a decir que no van a poder darme una respuesta simple. ¿Verdad que no? El mundo está cambiando a cada rato y lo que es peor a cada rato está cambiando la teoría de cómo se construye un mundo mejor. Todavía no acabamos de padecer las consecuencias de la crisis planetaria con que nos obsequió el sistema financiero en la cumbre del mundo. Descubrimos que habían creado un universo de burbuja y de casino pero que desde allí no sólo se jugaba la ruleta sino que se podía golpear al mundo productivo real. Durante la crisis para rescatar lo que quedaba en pie se rompieron domas que parecían sagrados. Se decretó la muerte de los paradigmas vigentes y se volvió a la política como un refugio de esperanza. Hoy ante los desafíos no previsibles de la realidad casi todos pensamos que ningún camino puede descartarse a priori. Ninguna experiencia a desconocerse ninguna fórmula a archivarse para siempre. Sólo el dogmatismo ha quedado sepultado. No está fácil navegar. Las brújulas ya no están seguras de dónde quedan los puntos cardinales. Así que mirando las estrellas nos quedan algunas pocas certezas para orientarnos. primero que en el mundo ya no hay un centro sino varios y que la globalización es un hecho irreversible. Por todos lados los humanos anulamos nuestro destino y nos hacemos mutuamente dependientes nos demos cuenta o no. La idea de cerrarse al mundo quedó obsoleta pero a su vez a su vez el proteccionismo sigue vivito y coleando y a menudo es protagonizado por unidades de tamaño continental. Los latinoamericanos un poco a tumbos venimos intentando construir mercados más grandes pero ¿cómo nos cuesta? Somos una familia balcanizada que quiere juntarse pero no puede. Hicimos tal vez muchos hermosos países pero seguimos fracasando nacer la patria grande por lo menos hasta ahora nosotros no perdemos la esperanza porque aún están vivos los sentimientos desde del río bravo a las malvinas vive una sola nación la nación latinoamericana dentro de nuestro hogar latinoamericano tenemos un dormitorio que compartimos y que se llama Mercosur hay Mercosur cuánto amor y cuánto enojo suscita hoy estamos en público y no es el momento de hablar de los temas de Alcoa sólo déjeme afirmar que para nosotros el Mercosur es hasta que la muerte nos separe y que esperamos una actitud recíproca de nuestros socios mayores finalmente deseamos que el bicentenario nos encuentre con un río de la plata más angosto despejado todos los caminos y los cielos que nos unen he reservado para el final la más grata de todas las tareas saludar la presencia de quienes han venido a acompañarnos desde el exterior especialmente de aquellos que han venido desde muy lejos casi inesperadamente muchas gracias años atrás hubiéramos considerado estas visitas como un valioso gesto diplomático una cortesía de país a país creo que en los últimos tiempos estas presencias tienen un significado mucho más intenso y mucho más político siento que el estar aquí ustedes expresan el respaldo a los procesos democráticos de renovación del poder se hacen testigos de la celebración la democracia no es perfecta hay que seguir luchando por mejorarla ya sabíamos del afecto pero nos gusta más sentirlo en la presencia física de todos ustedes sentirlo cara a cara y también corresponderlo cara a cara esto es así para el afecto entre la gente para el afecto entre los países los hombres no somos solos ideas somos sentimientos quererse de cerca debería estar recomendado en las academias de diplomacia así que amigos del mundo aquí presentes reciban el agradecimiento del Uruguay entero somos un país admirable para vivir pequeño sin multitudes sin megalópolis con ministros que caminan por las calles sin escolta de cuidado somos un país que ama los fines de semanas largo tanto como la libertad y estamos esperando no solo turistas sino mucha gente que venga a residenciarle porque este es un país donde vale la pena vivir así que amigos del mundo aquí presentes reciban ese agradecimiento sepan que no solo estamos honrados por su presencia estamos contentos y yo diría que hasta conmovidos muy particularmente este viejo luchador para terminar déjeme llegar al borde de la desageración y decir que este gobierno empieza no lo ganamos sino que lo heredamos en gran parte porque la principal razón de nuestra llegada a la presidencia es el éxito logrado por el primer gobierno del frente amplio encabezado por el doctor Tabaré Vázquez él y sus equipos han hecho un gran trabajo tal vez como país hemos tenido suerte que la sigamos teniendo pero la suerte hay que ayudarle nosotros nosotros vamos a seguir en todo lo posible por ese camino construyendo una patria para todos y con todos absolutamente con todos muchas gracias muchas gracias desde el salón de los pasos perdidos del congreso uruguayo el primer mandatario de esta nación emite su primer discurso ante el legislativo un discurso que da cuenta de la consolidación del frente amplio que nuevamente contó con la aprobación contó con la confianza del pueblo para seguir llevando adelante las riendas del país ustedes lo han seguido en vivo y en directo a través de las pantallas de Telesur con la presencia de presidentes de diferentes naciones y demás invitados especiales se está llevando a cabo tal como lo establece la constitución uruguaya este acto de toma de posesión del primer mandatario electo de la nación suramericana de la